La administración Biden realmente ha abdicado de su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes, dice el gobernador tejano. Texas tiene el derecho constitucional de defenderse y protegerse, seguiremos manteniendo la línea, así lo dice en esta entrevista que da a Fox News, que vuelve a repetir, y dice, Texas has the right to defend and protect itself, al estilo, ¿de dónde? ¿Dónde ha escuchado esta frase, Hugo? Texas is doing is just very simple, and that is because the Biden administration has really, truly abdicated this responsibility to secure the border and enforce the laws. Dice, Texas está haciendo lo que tiene que hacer porque Biden ha abdicado en su responsabilidad de proteger la frontera. Texas, very simply, is securing the border. Texas simplemente está asegurando la frontera. And so we put up the razor wire that you were talking about, Bill, and we put up all these barricades that actually have denied illegal entry. Bueno, pues la idea es negar la entrada de personas ilegales. Qué fea traducción, qué fea concepto en inglés, ¿no? Illegal audience. Y bueno, sigue insistiendo en que criminales, o sea, esto lo hacen para evitar que criminales crucen la frontera porque ya lo están haciendo. Texas has a right, as a state, to stop criminals from coming into our state. Texas has a right, as a 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 state.